Si no sabes qué prepararte de almorzar, quédate a ver el vídeo porque te voy a enseñar una excelente opción, además queda riquísima y es muy fácil de preparar. Vamos a utilizar una cebolla entera y la vamos a cortar así en pequeños trocitos. En el sartén vamos a agregar un chorrito de aceite de aguacate, pueden utilizar el de su preferencia. Vamos a agregar la cebolla y vamos a dejar a que se dore más o menos por unos 5 minutos. De verdura voy a utilizar más o menos unos 6 chiles serranos, pero les vamos a quitar la semilla. Bueno, ya es decisión de cada quien, yo no quiero que pique tanto y ya que estén listos los vamos a agregar junto con la cebolla para que se empiecen a cocer también. Revolvemos muy bien el chile y la cebolla para que se empiecen a cocer. De verdura también vamos a utilizar jitomate, aquí es al gusto de cada quien, yo estoy utilizando unos 8 jitomates, vamos a cortarlos así en pequeños trocitos. Este quesito en salsa queda riquísimo, se los recomiendo que lo preparen. Mi esposo ahorita está a dieta y entre las comidas que le pusieron venía el queso en salsa la cantidad que quisiera, entonces mi esposo siempre me anda pidiendo queso en salsa. Aquí ya tengo el jitomate, el chile y la cebolla, voy a agregar medio vaso de agua, sal al gusto y también voy a sazonar con pimienta y ajón polvo. Con una cuchara o una palita vamos a estar mezclando muy bien el jitomate, la cebolla y el chile. Yo lo voy a tapar por unos 15 minutos hasta que ya empiece a hervir. Yo lo que voy a hacer es que quiero que se deshaga el tomatito para que se haga así una tipo salsita. Voy a agregar también queso panela, yo compré dos paquetitos, en total viene siendo como unos 800 gramos y lo vamos a cortar en pequeños cuadritos. Si te está gustando la receta te invito a que le deslaye a la página y que me ayudes a compartir. Este queso panela de la marca Great Value es muy rico y además es muy económico. No sé si se han dado cuenta que yo compro mucho esta marca porque salen muy buenos los productos y como les digo son muy económicos. Aquí ya tengo el queso en pequeños cuadritos. Ya listo lo vamos a agregar junto con la salsita pero para ese entonces su salsa ya debe de haber hervido más o menos por unos 20-25 minutos. Porque le vamos a agregar solamente el queso. A mí no me gusta agregar el queso y luego dejarlo hervir por 5 minutos porque hay veces que el queso se bate, se deshace y se hace como lechoso entonces no me gusta. Bueno ya depende del queso que compren verdad. Este queso pues no se bate ni nada pero pues ya tengo la costumbre de nada más agregar el quesito y ya. Aquí ya le agregué el queso. Ahora sí voy a estar revolviendo muy bien el queso con la salsita. Para ese entonces pues mi salsita ya hirvió más o menos por 15 minutos. Ya nada más lo voy a revolver bien para que agarra ese saborcito de la salsa. Y este almuerzo pues lo pueden acompañar con lo que ustedes quieran. Con frijolitos, con tortillas de harina, con arroz. Yo ahorita pues no lo voy a acompañar con nada más que con tortillas. Lo voy a servir a mi esposo y también me voy a servir yo. Y miren nada más qué chulada de quesito en salsa. Bueno chicas hasta aquí voy a dejar el video. Si te gustó pues te invito a que le des like y nos vemos en la próxima receta. Bye.